Y esto es otra preguicia Más de Carlos Andrade Publicidades, el vagabundo El que rifa en califa Y esta es la buena, epa Y esto es otra preguicia Y pega el sabor, y pega el sabor ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! Y dice, dice, y venga el sabor Ariel Hernández, sonido master Hasta New Jersey Y gózala con sabor Ese vale Hasta Las Vegas Y Nevada ¡Pesadilla! De Moisés Repiria ¡Pse dices! ¡Pesadilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!